El Evangelio de este domingo, en su sencillez, nos muestra un camino hermoso de santidad, válido para todos. Un camino en el que no tenemos que hacer cosas raras o complicadas, sólo válido para unos pocos. Jesús comienza con palabras fuertes, que nos obligan a detener nuestros pasos y examinar hacia dónde nos dirigen. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Estas palabras, que nos pueden resultar en ocasiones enigmáticas y difíciles de llevar a la vida en nuestro siglo, en realidad se resumen en una invitación que a continuación hace a los cuatro primeros discípulos y que hoy recibimos también cada uno de nosotros. Venid en pos de mí, seguidme. ¿Cómo empieza esa conversión de la que tantas veces nos habla la Sagrada Escritura? Es desconcertante por su sencillez, acompañando a Jesús, dejándonos acompañar por Él. Oración personal cada día, comunitaria en los sacramentos, que obran el milagro sereno y tranquilo de nuestra transformación en Cristo, poco a poco, día a día, casi sin darnos cuenta. No hay que complicarse mucho la cabeza. La conversión cristiana llega con la convivencia con Jesús, con su compañía. Vivir nuestra vida junto a Él. Aceptar esa invitación directa que nos hace en el Evangelio de seguirle. La mayor parte de las veces, a través de la vida ordinaria, de familia y trabajo, sin salir de las ocupaciones cotidianas. Porque es allí donde se encuentra lo humano y lo divino. No hace falta cosas raras. Métete en tu corazón. Descubre ahí en el centro de ti mismo, de ti misma, una presencia que te sobrepasa y sobrecoge. Es la experiencia tan conocida de San Agustín, que relata con tanta belleza en el libro de las confesiones acerca de su conversión. Tárdete a mí. Hermosura tan antigua y tan nueva. Tárdete a mí. Tú estabas dentro de mí y yo fuera y por fuera te buscaba. Y me lanzaba sobre las cosas hermosas creadas por ti. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti todas las cosas, aunque si no estuviesen en ti nada serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. También nosotros necesitamos tantas veces, Señor, que rompas nuestra sordera. Tantos ruidos y cantos de sirena de este mundo que nos adormecen e impiden escuchar en lo íntimo de nuestro corazón ese grito del Señor que nos llama, que nos invita a seguirle. Escuchar tu llamada divina de enamorado, de hombre apasionado por nosotros, que no se detiene hasta que nos encuentra. La llamada de los primeros discípulos nos ayuda a tener una idea de cómo Jesús nos llama hoy también a cada uno de nosotros. Familia y trabajo se convierten también hoy para nosotros en los lugares de encuentro con Dios. Qué hermoso es, ¿verdad? Que el Señor les llame en su trabajo y en medio de su familia. Los llama a los primeros por parejas de hermanos estando donde tienen que estar. Cuando tú y yo también estamos donde tenemos que estar, el Señor nos encuentra y nos llama tantas veces a través de la familia esa intimidad con Él. Jesús no pesca peces. Es bonito el Evangelio de hoy. Jesús no pesca peces. Jesús pesca pescadores. Personas que se toman en serio su vida ordinaria, sus obligaciones, y descubren en ellas un camino más grande de santidad, de apostolado, una misión más grande que nos llena de sentido, que nos llena de fuerza. También cuando la pereza, nuestra debilidad, amenazan con llevarse todo por delante. Cuando la tristeza o el desaliento hacen acto de presencia en nuestra vida. Cuando un cristiano desempeña con amor lo más intrascendente de las acciones diarias, aquello rebosa de la trascendencia de Dios. Por eso ser repetido, con un repetido martilleo que la vocación cristiano consiste en hacer en decasílabos de la prosa de cada día. En la línea del horizonte parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. Son palabras de un santo sacerdote del siglo pasado que ayudó y ha ayudado a miles de personas a encontrarse con Dios en su vida ordinaria, en su vida diaria. A veces todos podemos caer en el error de pensar que para poder seguir a Jesucristo hemos de mejorar. Bueno, primero yo mejoro, yo me esfuerzo en cambiar y después ya si eso, pues voy siguiendo a Jesús. Es un error. Es un error. Jesús no espera a que los apóstoles sean buenos, sean unos fueras de serie, para llamarlos a ser discípulos suyos. Pedro, pues ese cabezón, ¿verdad?, que conocemos por tantos evangelios. Juan y Santiago, los hijos del trueno, con un temperamento que ¿para qué? Muchos cobardes le van a abandonar en los peores momentos. Dios no elige a los buenos, sino que a los que elige les hace buenos, les mejora. Tú y yo no hemos sido elegidos porque seamos buenos, no lo somos. Tú y yo hemos sido elegidos porque somos pecadores. Y el Señor ha venido por nosotros para salvarnos del pecado, para que la cercanía con Él, para que su amor de verdad nos transforme y vaya haciendo de nosotros hombres y mujeres nuevos. Es estar con Él, vivir con Él, lo que nos transforma y nos cambia desde lo más profundo de nuestro ser. Y nos permite dar una respuesta distinta a los problemas y circunstancias en las que nos encontramos. Su presencia nos transforma. Nos ayuda a esforzarnos de otra manera, descansando en Él, sintiendo su fuerza y su compañía, de una manera difícil de describir, pero real, muy real. Aceptar ser discípulos de Jesús en nuestra vida cotidiana no nos asegura tener una vida fácil y cómoda, pero sí feliz y fuerte en las adversidades que a todos nos llegan de una manera u otra. La pregunta, en definitiva, que nos dirige Jesús este domingo a nosotros, es sencilla, ¿me sigues hoy, cada domingo, cada día, me sigues, quieres venir en pos de mí? María, nuestra Madre del Cielo, aceptó. María, ayúdanos a aceptar nosotros también cada día, hoy y siempre, y poder decir contigo, hagas el mí según tu palabra. Santa María Virgen y Madre de los Arcos, ruega por nosotros.